Siempre ganando, siempre ganando, voy enfocado Siempre triunfando, y facturando, voy colectando Siempre ganando, siempre ganando, voy enfocado Siempre triunfando, y facturando, voy colectando Como sea, llenamos la nevera, navegando duro contra la marea Mi equipo siempre listo para la pelea, todos los días hacemos la tarea Nunca nosotros vamos a retroceder, la disciplina me ha enseñado a crecer Siempre ganando, siempre ganando, voy enfocado Siempre triunfando, y facturando, voy colectando Siempre ganando, siempre ganando, voy enfocado Siempre triunfando, y facturando, voy colectando Sonnez les trompettes, sortez les boutiques, que l'on soit pompette On n'a plus de défaite, on va fêter le fait qu'on ait fait pour le succès On fixe début depuis le début, même en déboulant Tous les escaliers, on s'est toujours remis debout Je suis sorti d'about, mais j'ai continué à rouler ma bosse Même en autobus, je me voyais déjà dans une Roll Royce Mira, mira, le mirage est dans ma mire Je nage dans ce marécage, je me sens propre comme Mr. Clean Siempre ganando, siempre ganando, voy enfocado Siempre triunfando, y facturando, voy colectando Siempre ganando, siempre ganando, voy enfocado Siempre triunfando, y facturando, voy colectando Siempre ganando, siempre ganando, voy enfocado Siempre triunfando, y facturando, voy colectando Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501